la acaban de remodelar para ti. Eva, no necesito una oficina, ni siquiera voy a venir tanto. Guille, ya es hora de que te hagas cargo de lo que te corresponde, ¿no crees? Los contactos, ¿eh? Ahora que eres abogado, aquí vas a poder revisar contratos, licitaciones y cualquier negociación que sea necesaria en ese momento en el grupo cargobal. Todavía no me has preguntado qué es lo que quiero hacer yo. Guille, bueno, ¿qué quieres hacer tú? Explícame. No me late estar aquí. Guille, yo sé que no te gusta estar en este mundo, pero lo puedes hacer por papá. Él estaría muy orgulloso de ti. Esta es tu oficina y te presento a Renata. A partir de ahora será tu nueva secretaria. Yo te dejo que tengo mucho que hacer. Permiso. Hasta luego. Te puedes ir a tu casa si quieres. Hice algo mal. Señor Carvajal, buenos días. Le notifico los pendientes para el día de hoy. A las 10 tenemos una reunión con la junta directiva. A las 11 es la cita en el estudio de fotografía para la actualización de su nueva imagen corporativa. Señor, ok, después tenemos la revisión de cuentas con administración, después la llamada con los proveedores y a las 12 es el almuerzo con el abogado encargado de los derechos de autor de la empresa. ¿Se acuerda que le comenté? Pero él me pidió que si usted podría elegir algún restaurante de su gusto. No sé si tuviera alguna idea. Unos caquitos de tripa no le caerían nada mal. Ya, amiga, ya. Relájate. Guillermo, ¿qué tal? Cuéntame cómo es el ambiente después de la muerte de tu padre. Pero ahorita no tenemos... ¿Tienen alguna idea de quién lo asesinó? No, en este momento no. Guillermo, ¿te vas a quedar un depuesto de tu papá? ¿Es verdad que León Carvajal no, 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 no. Te vas a quedar... No, 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 ¿Por qué serían tan amables de esperar a que el grupo Carvajal organice una rueda de prensa? Sí, ahí les contestamos. Gracias, nos vemos. ¡Córrele, licenciado!